Pero le tenemos más historias y esta es directamente para las mujeres, véanla. Porque los diamantes son los mejores amigos de una mujer, vamos a conocer todo acerca de esta piedra tan deseada. ¿Me acompañan? Aaron, platicanos en qué nos tenemos que fijar al momento de comprar un diamante. Pues mira, hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para comprar un diamante. Básicamente hay el corte, el color, la pureza y sobre todo el quilataje. Los famosísimos tres meses de salario que son los enfocados justamente para la compra de la pieza. Es muy importante entender que entre estas cuatro cualidades es lo que representa justamente el valor de una piedra. Ok, al momento de que nos dices la pureza, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que un diamante es más puro que otro? La pureza está enfocada principalmente al nivel de inclusión, se le llama, que tiene la piedra en su interior. Esto con la ayuda de una lupita se pueden captar algunas de las impurezas y sobre todo también el color. El color es que le da esa denominación. Bueno, aquí tenemos un anillo en forma de alianza, el cual se compone de oro amarillo con una piedra central de 25 puntos. Se genera esta pieza a partir de dos anillos que se entrelazan y generan justamente este lazo eterno y este lazo de amor inspirado en la pareja. Nami Cortés es gerente de marketing de Bizarro y nos va a platicar algunas tendencias de diamantes y de cortes y de qué se está usando en estos momentos. En realidad en Bizarro tenemos una amplia gama para los diferentes gustos y todo el mercado que tenemos. Tenemos mucha tendencia italiana. Actualmente tenemos una amplia gama de gemas preciosas y semi preciosas. El color es básico en nuestras colecciones. La mujer de hoy justamente busca tener color, atreverse a cosas nuevas. Ya no solamente se utilizan juegos, ya sabes el arete y el dije todo igualito. También buscan mezclar diferentes colores y diferentes genes. Perfecto. Tú por ejemplo, ¿qué nos recomendarías ahorita? Bueno, el diamante es nuestra estrella y es justamente lo que hablamos el día de hoy. Les recomiendo una pieza, creo que son básicos, tener diamantes. Unos lindos aretes en diamante, un lindo dije y un anillo con diamante. Para esos momentos tan especiales e inolvidables, los diamantes son el regalo ideal. Con imágenes de Miguel Ángel López, informó Lorenza Lazo. Yo creo que más que para mujeres, esta información es para los hombres. Para darles ideas de qué regalarnos, porque nos encantan los diamantes. Y más cuando son diamantes de este tipo. Que tú lo decías y lo comentabas ahorita, tienes que saber cómo comprarlos. Si no, te pueden ver la cara un poco. Pero lo más importante es que acudas a un centro especializado y a una tienda formal como la que les estamos presentando ahorita. Porque sí se da mucho que te venden gato por liebre en cuestión de gemas preciosas. Y luego la gente también cree que por ser un diamante muy grande, es un diamante muy valioso. Y esto no tiene nada que ver, puede ser un diamante súper, súper chiquito, pero realmente como tener una pureza extrema. Y esto es lo que va a ir variando. Entonces, como dices, sí es muy importante que vayas a un centro en donde peden un poquito, como un tutorial de cómo comprar tu diamante. Y a lo mejor tú no quieres uno muy, muy grande porque llama mucho la atención, pero un chiquito va a costar exactamente lo mismo. O depende mucho también de lo que es la novia o la persona que lo va a recibir. Hay personas que sí quieren sacrificar el color, la pureza por el tamaño. Y luego también otra cosa que se está poniendo de moda en lo que es los diamantes o los buenos diamantes, ya vienen tatuados. De alguna forma te entregan un certificado tatuado muy, muy chiquito porque se acostumbró en una época que se cambiaban las piezas. Tú llevabas algo a desmontar para montar algo diferente. Te traen hasta un número de serie. Sí, tiene que tener un número de serie porque tú imagínate que tú dices, oye, ¿sabes qué? Ya lo que estoy usando, la piedra es la que realmente vale, no es la montura. Entonces, 20 años después la quiero cambiar o quiero agregar unos baguettes o lo que sea. Y tú le llevabas así muy confiado al típico joyero a cierto lugar y te hacían el cambio. Sí, justo era lo que comentábamos con Uri, que tienes que saber también a dónde llevas a tratar tu diamante porque si no puedes correr el riesgo de que te cambien la piedra. Y ojo, eso que nos comentaban de los tres meses de salario del hombre, no se espanten. Eso se decía anteriormente porque se supone y antes los economistas decían que tú deberías tener resguardado tres meses de tu salario por si te quedabas sin trabajo, por si sucedía algún imprevisto. Entonces, ese era el primer, o es, el primer patrimonio que tiene la pareja en conjunto, el anillo de compromiso. Por eso decían que tenía que valer tres meses de salario del hombre porque si algo sucedía, era lo primero que vendían y pues ya podían sobrevivir los siguientes tres meses. Pero es una escena como romántica. Es como el famoso diezmo, ¿no? El famoso diezmo que se acostumbraba cuando no existen los impuestos, ¿no? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!